Música 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 Ok amigos y amigas Por ahí pues hay un Un espacio donde puedes bailar si no frustration Porque nosotros venimos por su baño A pasarla bien, a pasarla bonito Con todos y cada uno de ustedes Y claro que sí muy buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas todos están a uno de ustedes a Blue Wolf Pink Hotel y Restaurante es un honor para nosotros estar aquí por segunda vez compartiendo con ustedes trayéndoles el sabor de la buena música tan pillante así que nosotros vamos a continuar con más música con más sabor con este tremendo sabor que la estrellita del güiro para que disfrutes a tarde así que piden la fiesta de baile para mí no hay que bailar a darle su parejita y se venga a disfrutar porque a esto hemos venido este día y continuamos con más música con más sabor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Yeth Gracias! ¡Penshiñe Sabor! ¡Gracias ver! ¡Plasera que es el duro desde aquí! Por supuesto, para saludarte esta linda gente ¿Qué? a través de diferentes canales de YouTube a nivel salvador y olito rango en su fábrica, mirando con vuestro usted que nos ve en su celular en su casa en su vehículo, en su trabajo se lo hizo, salimos que nos ve en cualquier parte del mundo bueno, muchísimas gracias para que damos saludable que empate a todos sus amigos de Emilio y sus amigos que nos ve en cualquier parte del mundo seguimos que nos ve en cualquier parte del mundo 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 ¡Listo, señora! ¡Aquí en mi casa, yo tengo a mi señora! ¡A las que quiero, me adoro con fervor! ¡Aquí en mi casa, yo tengo a mi señora! ¡A las que quiero, me adoro con fervor! ¡Pero no se me gusta, me la llevo a ella! ¡Aunque le diga tanto por favor! ¡A las que quiero, me adoro con fervor! ¡A las que quiero, me adoro con fervor! ¡A las que quiero, me adoro con fervor! Todo siempre gozo, todo yejito, pero sabroso, con las muchachas, todo siempre gozo.